Hola, muy buenas noches, bienvenidos a las informaciones en RTA Noticias. Vamos a presentarles todo nuestro paquete informativo de hoy. Comenzamos con los titulares. Ciudadana denuncia agresión por parte de policías. Se cumplió el desalojo de viviendas en la organización El Porvenir. Bloquean vías y el corregimiento de San Isidro. Hombre fue asesinado en La Loma Cesar. Adulto mayor, acabó con su vida en Codaz y Cesar. Hospital de Curumarí, rechaza presunto abuso contra menor de edad. Seis hombres y dos mujeres se inscribieron a la alcaldía de Río Hacha. Herria Milena reafirma su liderazgo y compromiso con el Cesar. La juventud respalda al candidato Ernesto Orozco Durán. Adquiere tu vehículo en más rápido motos. Aguas residuales en el barrio Enrique Pupo Norte causan molestias a sus habitantes. Se conmemoró el natalicio número 83 de Consuelo Araujo Noguera. James Rodríguez fue presentado de manera oficial por el Sao Paulo de Brasil. Junior empató ante Bucaramanga y sigue en Singalar en la Liga Betplay. En RTA Noticias te informamos los hechos de actualidad. Arrancamos el desarrollo informativo en esta emisión de RTA Noticias. En el barrio El Porvenir se realizó el desalojo ordenado por el gobierno municipal y que dio cumplimiento la Policía Nacional a través del operativo cumplido en horas de la mañana de hoy. Finalmente el desalojo se realizó en completa normalidad. En horas de la mañana de este martes primero de agosto la administración municipal llevó a cabo el desalojo de las viviendas invadidas ilegalmente en la urbanización El Porvenir de Valledupar. Estamos realizando en este momento la diligencia de desalojo dando cumplimiento a la sentencia que nos ordena a la administración municipal realizarlo y restaurar, restituir esos derechos que tienen las personas que salen como beneficiarias del barrio, del predio Sabanas 1 que está compuesto por cuatro barrios y que serán reubicados en este lugar. Durante la diligencia la Policía de Infancia, Adolescencia, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y CBF, la Oficina de Gestión Social y la Personería estuvieron garantizando el normal desarrollo del desalojo. Asimismo, miembros del Ejército, la Policía Nacional y la Procuraduría acompañaron en el proceso. Hoy nos encontramos desde el barrio El Porvenir dando un ejemplo de cómo se hace una restitución de unos predios los cuales les corresponde a unas personas que están en un listado y las personas de bien que están en ese momento en una ocupación hacen de su desalojo de una manera voluntariosa. Pese a que este desalojo le da cumplimiento a una sentencia judicial, habitantes del sector señalan que ahora no tienen una vivienda donde vivir. Pues en el momento estamos pensando qué vamos a hacer porque esto nos entró de sorpresa, ¿sí me entiende? Porque no tenemos para dónde coger sinceramente y pues estamos esperando para ver porque, por ejemplo, yo soy desplazado, fui a dar mi cara para ver que de pronto qué me decían, pero no tuve noticias, no me dijeron nada. Sí me entiende, entonces aquí estamos esperando para ver qué solucionan o no sé, para dónde agarramos. Así como esta vivienda que ya ha sido desalojada serán 210 casas, las que también quedarán habilitadas para los ciudadanos beneficiarios, dándole cumplimiento de esta forma a la sentencia T-946 de 2011. Este es un proceso el cual ha sido surtido por Fonbisocial. En el año 2011 recibimos la sentencia judicial que nos ordenaba entregar a los propietarios o a los beneficiarios de este proceso las viviendas y bueno, desde ahí hasta el momento se han realizado tres desalojos. Este será el último desalojo a realizar. Se ha convenido con los beneficiarios que tienen que hacer uso de sus viviendas, tomar posesión el mismo día en el que se realiza el desalojo. De acuerdo al funcionario, la unidad de espacio público estará realizando el apoyo logístico a estas familias para que puedan llevar de manera segura sus elementos a los lugares donde se trasladarán. Asimismo, destacó que estará habilitada una bodega para guardar los objetos de las personas que aún no tengan un sitio donde reubicarse. Es de anotar que estas viviendas serán entregadas a los ciudadanos beneficiarios que han sido desplazados, víctimas de la violencia, indígenas, padres cabezado hogar y afrodescendientes. Los beneficiarios muestran su solidaridad por esta diligencia en la que muchos indican quedarse desprotegidos y sin un techo para vivir. Pues por una parte bien, pero a mí me da vaina por la gente que no tienen a veces donde no meterse. ¿Para dónde van a coger esa gente? Al menos yo diría que si, bueno, desalojaron que el gobierno no hubiera colaborado con así sea dos meses el arriendo. Pero si hay gente que no tiene el arriendo, ¿para dónde van a coger? Con presencia de la Policía Nacional, el Ejército, la Administración Municipal, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF y demás autoridades, se llevó a cabo el desalojo de manera pacífica en la urbanización El Porvenir en la capital del Cesar. Para RTA Noticias, Lili Padilla informa con la cámara de Martín Saucedo. Una ciudadana denunció ante las autoridades que fue víctima de una agresión por parte de policías. Hasta el momento, el comando de policía en el departamento del Cesar no se ha pronunciado sobre este tema. Una ciudadana identificada como Slavia Scarle Morillo Suárez denunció ante RTA Noticias la presunta agresión de la que fue víctima por parte de varios patrulleros de la Policía Nacional, cuando se encontraba departiendo junto a su compañero sentimental en un establecimiento público en el sector de la calle 12 en Valledupar. Morillo Suárez detalla que los patrulleros la trasladaron hasta la estación de policía cerca a la gobernación del Cesar y a su pareja a la unidad de reacción inmediata Uri, donde al parecer continuaron agrediéndolos. Yo voy saliendo con mi esposo en el vehículo cuando vamos dando la vuelta por Banco Meva. ¿Qué vehículo se refiere a una moto? Es una motocicleta. Cuando vamos dando la vuelta por Banco Meva, una de las patrullas se nos pega atrás. Me pegan una patada aquí de este lado y nos tumban de la moto. Sin mediar palabra, a él comienzan a agredirlo. De hecho, existe un video donde una patrullera femenina, un patrullero masculino, lo agarran y empiezan a ahorcarlo. Yo estoy grabando en el momento el mal proceder que ellos están haciendo. Ellos comienzan a pedir refuerzo. En eso llegan dos duster y llegan muchas patrullas. Una de las patrulleras se baja sin preguntar si yo era víctima o victimaria. Me pega una patada aquí en el dedo para tumbarme el celular para que yo no grabara. El dedo lo tengo descompuesto. Estando yo sentada en el bulevar, le digo, no me pegues. Y me dice, ¿qué? ¿Qué pasa? Comienza a agredirme con palabras obscenas y me da una patada en la boca. En la cual resulta el labio lesionado. Tengo el diente sensible. En la denuncia señala que además de las agresiones físicas y palabras obscenas de la que fue víctima, también los uniformados presuntamente le habrían hurtado 600 mil pesos y habrían cobrado 400 mil a uno de sus familiares para poder entregarles la motocicleta en la que se movilizaban la noche del suceso. Estaban a decirme palabras obscenas y a pegarme. Yo también le decía. De hecho, hay dos personas, dos testigos, personas muy conocidas en la 12, que se acercaron en el momento de los hechos y decían, ¿por qué le pegan? No le peguen. Ellos decían que no se metieran, que no se metieran. A mi esposo lo montan en la dúster y se lo llevan para la URI. Y a mí, bueno, esas personas... La gerente del hospital de Curumaní rechazó vehementemente el caso de un abuso a un menor de edad que se ha registrado en esa población. Omaida Chávez Gutiérrez, gerente del hospital Cristian Moreno Payárez en el municipio de Curumaní Cesar, se pronunció sobre el presunto abuso sexual contra un menor de edad por parte de un técnico de radiología. La funcionaria rechazó el aberrante hecho que sucedió el pasado viernes 28 de julio y fue expuesto por la madre del pequeño. Rechazamos contundentemente el presunto hecho sucedido a las 10 y 30 de la noche del día viernes 28 de julio del 2023, donde una mamita se acerca y notifica el presunto abuso sexual de su menor en el área de radiología por el contratista que se encontraba en el lugar. Para lo cual, inmediatamente la entidad activó el protocolo a través de la ruta donde confluyen las instituciones del Estado, como es Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaría de Familia y Medicina Legal. Inmediatamente se desvinculó el contratista de sus labores con la entidad. De acuerdo a las autoridades, el niño al parecer habría sido víctima de abuso sexual cuando su madre lo llevó al centro asistencial donde le realizarían una radiografía. En medio del procedimiento, el sujeto, identificado como Darío Alfonso Pineda Quintero, le pidió a la mujer salirse del lugar. Para poder realizarle el examen, petición a la que accedió. Al retirarse, escuchó unas palabras que le generaron desconfianza, por lo que ingresa a la habitación, donde presuntamente el pequeño se encontraba asustado y le confesó que el hombre lo habría sometido a prácticas sexuales. El comandante encargado del Departamento de Policía César, el coronel Wilson Álvarez, manifestó que este hecho se encuentra en manos de la Policía de Infancia y Adolescencia, la Comisaría de Familia y Medicina Legal. El caso ha generado repudio e indignación en los habitantes del sector, quienes exigen a las autoridades competentes resultados sobre este hecho que atenta contra la integridad de los menores. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, ha reportado que Mayupar ha bajado el desempleo, según las cifras correspondientes al mes anterior. El Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE, en su último informe, señaló que en Valledupar, para el mes de junio disminuyó el desempleo con un 14% por debajo de ciudades como Rihuacha, con 14,6% y Montería, con 14,3%. En balance general, la encuesta que califica a las personas según su fuerza de trabajo en ocupadas, desocupadas o población fuera de fuerza laboral permitió estimar las principales indicadores del mercado laboral colombiano, como son la tasa global de participación, la tasa de ocupación y la tasa de desempleo. Por consiguiente, el desempleo en el país se ubicó en 9,3%, es decir, que cayó 1,9% comparado con junio de 2022, cuando se ubicó en el 11,2%. La tasa global de participación se ubicó en 64,3% en junio de 2022, fue de 63,7%. Este resultado fue resaltado a través de redes sociales por el alcalde Melo Castro, al precisar que mantienen los esfuerzos para contrarrestar dicha problemática social, Valledupar registró 1,4 puntos menos de desempleo frente a junio de 2022, que estuvo en 15,4%, lo que para la capital del Cesar significa un avance, pues de ocupar los primeros lugares en este boletín bajó al cesto. El Cesar elige. Nosotros informamos. Información electoral. RTA Noticias. Información confiable. Información electoral aquí en RTA Noticias. Elvia Milena San Juan, la candidata a la gobernación del Cesar, está recorriendo varios municipios del departamento, exponiendo su programa de gobierno. Elvia Milena San Juan sigue demostrando las capacidades que tiene para gobernar el departamento del Cesar, reafirmando su liderazgo y compromiso con el desarrollo de la región. La abogada en poco tiempo se ha ganado el respaldo de sus simpatizantes, que hoy la describen como una persona experimentada y que tiene todo para tomar las riendas del Cesar, así como lo hizo en su paso por la alcaldía de San Diego. Las líneas generales de su programa de gobierno se centra en atender la ruralidad de la población y hacer presencia institucional en todos los rincones del Cesar, llevando inversiones a los corregimientos del departamento. La candidata también promete la reducción de pobreza para transformar la vida de las comunidades que más sufren de este flagelo, para que cuenten con servicios públicos de mejor nivel. Elvia Milena San Juan, en cada visita deja un mensaje claro a todos los cesarenses para que juntos marchen por un mejor bienestar para el territorio. Ernesto Orozco Durán, candidato a la alcaldía de Valledupar, ha firmado un pacto con los jóvenes con el fin de dinamizar la actividad juvenil en nuestra ciudad. Con el propósito de buscar soluciones a las distintas problemáticas que viven a diario los jóvenes en la ciudad de Valledupar, el candidato a la alcaldía de Valledupar, Ernesto Orozco Durán firmó un acuerdo con este grupo poblacional que tendrá en cuenta en su proyecto político. Esta decisión se tomó en medio de una reunión con los consejeros de Juventudes de Valledupar, donde también estuvieron presentes universitarios, bachilleres y comunidad en general. Este acuerdo ofrece oportunidades laborales a los jóvenes para que los empleadores los contraten sin experiencia. Además, busca acabar con la deserción escolar para que de esta manera los jóvenes tengan acceso a la educación en cada rincón del municipio. Ernesto Orozco Durán, desde que oficializó su inscripción en la registraduría, anunció que seguirá recorriendo cada sector de Valledupar para conversar con la comunidad e intercambiar ideas sobre lo que necesite el municipio para mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Antonio Sanguino, candidato a la gobernación del Cesar por el partido Alianza Verde, ha hablado hoy con RDA Noticias sobre su aspiración y las propuestas que tiene para el departamento. Así es, estamos muy contentos y aprovecho para saludar a todos los cesarenses, a los hombres, las mujeres, los trabajadores, los jóvenes que quieren, todos ellos, los niños, los afrodescendientes, los indígenas, nuestros campesinos, todos ellos quieren un nuevo tiempo para el Cesar y es el nuevo tiempo que inicia con nuestra inscripción como candidatos a la gobernación del Cesar. Con toda esa alegría, con todo ese optimismo, acudimos a la registraduría a oficializar nuestra candidatura, porque además es una candidatura de convergencia. Estamos los verdes, pero también están los azules del Mira, está la gente de dignidad y compromiso, está el partido político en marcha, de color rojo. Así que este fue un momento también multicolor, como debe ser también el nuevo tiempo que vamos a inaugurar el próximo 1 de enero del 2024. Nuestro programa de gobierno además es una convocatoria a que gane la gente, no a que gane un clan o una familia, sino a que ganen los ciudadanos y ciudadanas de a pie, que necesitan enfrentar y superar el hambre, que necesitan reducir la pobreza, que necesitan tener un empleo digno, una pensión digna, que necesitan vivienda, que necesitan agua potable, saneamiento básico, que necesitan vías para poderse mover por todo el departamento, enfrentar la crisis climática, con desarrollo sostenible, con una agenda verde, reforestando, recuperando nuestro patrimonio ambiental, a implementar un modelo de transición energética para convertir el sol que tanto nos agobia a veces en fuentes de energía, pero además para convertir el Cesar en una gran empresa, en un gran sitio, en un enclave de productos para las energías limpias, de paneles solares y demás insumos para la producción de energías limpias. En cuarto lugar, vamos a consolidar al Cesar en una potencia cultural del Caribe y de Colombia para el mundo, no solo en música y no solo en música vallenata, en todas las expresiones musicales, en todas las expresiones del arte, de la cultura, de la artesanía y finalmente una estrategia de seguridad humana para poder vivir sin miedo, para poder vivir seguros y para poder disfrutar nuestra alegría y nuestras libertades con entera confianza y con absoluta seguridad. Terminamos la información política por el momento y hay que decir que se ha bloqueado la vía principal en el municipio de Las Aguas de Virico a raíz de incumplimientos por parte de la alcaldía a una institución educativa de ese municipio. Estamos protestando porque le hemos hecho varias peticiones al gobierno departamental, municipal y no hemos sido escuchados. La institución no cuenta con energía, no cuenta con sillas, mesas para los estudiantes estudiar. Hay niños que estudian en el suelo, se ponen el cuaderno en las piernas porque no tienen donde apoyar su cuaderno. No hay pupitres. Otra situación en la que nos encontramos es que el restaurante escolar no está apto para recibir comidas calientes porque está en mal estado. Las baterías sanitarias no funcionan como tal. La maquinaria de la institución toda se perdió y el gobierno no nos responde, no nos escucha. Entonces, debido a eso, nos fuimos a esta protesta. Entonces, esperamos que el gobierno lo más pronto posible nos solucione esto para desbloquear la vía porque hay mucha presión por parte de los camioneros. Ya nos han amenazado y los padres de familia no vamos a desbloquear la vía. Hasta tanto, el gobierno departamental no nos escucha. Demasiado. Es que ayer, con mi compañero, fue del banco al burro. Ayer fue acá en las aguas de Ibirico. Hoy es aquí. O sea, tres días del banco para llegar a Codaz. Si usted, mañana va a ser ¿dónde? ¿Un becerril? Demasiado. Usted no sabe cuánto cuesta el peaje de acá de Ibirico. Ahora, en la CPM. Un desayuno, un almuerzo, unos peajes. ¿Cuánto está usted en el día? No, ni para reponerlo como no puedo. Usted se está gastando más de 100 metros para su gasto. Ahora el carro. Entonces, ¿a dónde vamos a parar? O sea, estamos en una crisis. Transportadores estamos en crisis total, en crisis. El pescado que llevo ahí, ya ahorita falta hielo y ¿dónde vamos a conseguir nuestro hielo aquí? Ya tengo tres horas que está aquí para Codazzi, para que ayuden, para que solucionan aquí este paro. Están produciendo a Jaúne. Los dañan el pescado y entonces. Avanza el calendario electoral para las elecciones regionales de 2023 y el próximo viernes vence el plazo para modificar las listas. Ya hay varias listas que serán modificadas, otras serán agregadas candidatos. Finalmente se conocerá la lista definitiva el próximo viernes a las 6 de la tarde. Una primera pausa comercial y ya vengo con más aquí en RTA Noticias. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad UNAD, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co La siembra de los árboles es muy importante para todo el mejoramiento de nuestro sistema, así como para los seres vivos en general. Los árboles, ellos ayudan a capturar el CO2 y a liberar oxígeno. El proceso de siembra de árboles de la compañía Drummond se adelanta en dos vías. Una, en las áreas que fueron objetos de minería, en las cuales este año hemos sembrado alrededor de 72.000 árboles. Y otra, a través de nuestro plan de conversación forestal en las cuencas de la provincia de San Antonio. La compañía también pasa con un programa de donación de árboles para nuestros trabajadores y comunidades. El objetivo es incentivar en ellos una conciencia ecológica y así contribuir a hacer una minería con un impacto positivo en nuestra región. Los trampolines de diversión regresan a Guatapurí Plaza Comercial, con más saltos y emoción que nunca. Plazoleta de eventos, adquiere tu boleta de ingreso en el punto de atención, presentando factura de compra más 5.000 pesos en efectivo, sin presentar factura de compra 15.000 pesos en efectivo. Es obligatorio el uso de medias antideslizantes. Los trampolines están de vuelta en Guatapurí Plaza Comercial. Aquí he visto iniciar sueños desde hace más de 25 años. En este lugar, la realidad es más sincera. Tengo muchos recuerdos y cómo no, si todos los días junto a más de 700 compañeros, hacemos que las despedidas sean más sanas, que los saludos se vean mejor, que los reencuentros tengan aromas, y que los sueños se inicien más reales, más alegres, más bonitos, y sí, más limpios. El Centro Cultural de la Música Vallenata, un símbolo de la arquitectura moderna, que brindará espacios interactivos y académicos para conocer el origen, evolución e importancia del vallenato, referente de la cultura colombiana ante el mundo. Todos los hacedores de Música Vallenata serán beneficiados por el Centro de Cultura de la Música Vallenata. Vamos a conservar la historia de nuestro hermoso folclor. Gobierno del Cesar, lo hacemos mejor. Lo hacemos mejor. La Clínica del Cesar se complace en ofrecer sus nuevas instalaciones para medicina prepagada y planes de atención complementaria, cumpliendo todos los estándares de calidad y salubridad. Clínica del Cesar tiene todas las especialidades médicas y un recurso humano altamente calificado para que su salud esté garantizada. Clínica del Cesar S.A. Líder en atención, calidad y servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario ubicado en el norte de la ciudad, cerca de las zonas más turísticas, atractivas e icónicas de Valledupar. Comenzó la venta de la Torre 1 con áreas de hasta 140 metros cuadrados. Amplios apartamentos de tres alcobas, sala comedor, balcón estudio, cocina en ambiente abierto, alcoba y baño de servicio. Río Luna, proyecto inmobiliario. Respetado empresario, la Cámara de Comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar nos invita a que de manera permanente ingrese a nuestra página web institucional www.ccvalledupar.org.co para que pueda conocer y participar acerca de toda nuestra oferta de servicios y por supuesto todos los programas y proyectos en ejecución para que su negocio sea más capacitado, más productivo y más informado. Igualmente, le recordamos a todos nuestros comerciantes y empresarios que no cumplieron con su obligación legal contenida en el Código de Comercio Artículo 33 de renovar su matrícula mercantil, acercarse a cualquiera de nuestras instalaciones o realizar el respectivo trámite a través de nuestra página web para de esa manera evitar cualquier tipo de requerimiento o sanción por parte de la Superintendencia de Sociedades. Clínica Erasmo Clínica Erasmo, somos pioneros en servicio especializado en traumatología integral en toda la región. Asistencia con la más alta tecnología, nos caracteriza el cuidado humano. Contamos con hospitalización, unidad de cuidados intensivos polivalente, imaginología, laboratorio clínico las 24 horas y cirugía, transporte asistencial básico y medicalizado. Visita nuestro centro estratégico con servicio ambulatorio para terapia física y consulta médica especializada. Clínica Erasmo, cada paciente es diferente. Nuestra clínica también. Varios ciudadanos del municipio de Las Aguas de Ibirico se pronunciaron sobre una situación registrada hoy, el bloqueo a la vía principal a raíz de la protesta de estudiantes de un colegio rural en el municipio de Las Aguas de Ibirico. En horas de la mañana del martes primero de agosto, la comunidad estudiantil de la institución educativa agropecuaria del corregimiento La Victoria de San Isidro, jurisdicción del municipio de Las Aguas de Ibirico, Cesar, bloquearon la vía debido a que no cuentan con fluido eléctrico ni agua potable. La comunidad señala que desde el miércoles 26 de julio frenaron las actividades académicas debido a las malas condiciones en las que los niños estarían recibiendo las clases. Porque desde el miércoles 26 los alumnos hicieron un cese de actividades debido a las cantidades de inconsistencia y cantidades de falencias que tiene la institución, como no hay fluido eléctrico, no hay agua, hay una jornada continua y se les estaba dando una merienda y el viernes cesaron porque el restaurante no cumple con las condiciones para unas comidas calientes y por lo tanto quitaron hasta las meriendas. Adicional a ello, indican que la administración municipal ni departamentales ha dado una solución a los problemas que han venido exponiendo desde hace algunos días. Son muchas cosas que no hay en la institución. El jueves vino Secretaría Municipal, se hizo unos compromisos y hasta el momento no han cumplido. El jueves departamental vino y lo que dijo es que las peticiones, por ejemplo, no hay docente, no hay una pagadora, no hay una secretaria y lo que se dijo era que no se podía nombrar, o sea que no hay solución, no hay voluntad ni departamental ni de municipal y por eso los padres de familia y los alumnos hoy nos vimos en obligación de hacer esto. En las manifestaciones estuvieron presentes padres de familia y habitantes del sector, quienes piden mejores garantías para que los niños puedan estudiar en óptimas condiciones, respetándoles el derecho a la educación en espacios dignos. Los sueños que nacen de la tierra, el rumor nos hace realidad. Vladimir Mier nos cuenta en nuestra conexión regional a esta hora aquí en RT Noticias, qué pasó con un vendaval que afectó a varios campesinos en la zona rural del municipio de Pelaya. Buenas noches a todos los televidentes de RT Noticias, en zona rural del municipio de Pelaya, en la vereda Santana, un fuerte vendaval derribó árboles y reventó cuerdas eléctricas, pues hasta el momento han dado a conocer los campesinos que algunas viviendas también resultaron averiadas por este fuerte huracán. Primeramente en el día de ayer se hizo presencia en la vereda Santana para evaluar los daños de las casas de esta vereda que fueron afectadas. Según el censo que se hizo por parte de la Secretaría de Planeación y Obras del municipio de Pelaya, en compañía del señor alcalde Alexander Quintero, fueron cuatro las viviendas las que sufrieron averiaciones, daños desentechados por este fuerte vendaval que se registró en la vereda Santana del municipio de Pelaya. Lo que se supo es que la unidad municipal del riesgo llegó hasta el lugar de los hechos para evaluar cuántas familias hay damnificadas por este fenómeno natural. Para RT Noticias, desde la vereda Santana, en el municipio de Pelaya, les informó Vladimir Mier. Habitantes del barrio Enrique Pupo están preocupados por fuertes olores que se registran en la zona y están pidiendo la pronta intervención de la empresa Endupar. Más de una semana completan los habitantes del barrio Enrique Pupo Norte, soportando olores fétidos en sus viviendas. La responsabilidad de esta problemática es la tubería del alcantarillado, que según cuentan residentes del sector, está tapada, lo que genera que los registros de las casas se rebocen. No, 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 este es un fétido que no deja dormir a uno, esto está pesado, le digo. Se le agradece que nos manden, que nos vengan a visitar, sí, porque esto está fuerte, le digo. Manny, lo que pasa es que mira, aquí está mi papá y hay niños y por aquí hay personas que son adultos mayores, entonces todo eso afecta, imagínate tú, desde el sábado está eso así. Y no es ahí, sino que es el tubo madre, que es el que está tapado, entonces el agua, como la casa está más bajita, pues se resume el agua ese, entonces todo eso va, imagínate, toda la calle está, o sea, todos los vecinos están marginados, porque piensan que es acá en la casa de uno, ya. Esta situación se presenta en la calle 4D, entre carreras 19A y 19A2, norte de Valledupar. Los afectados expresaron que han hecho el llamado a la empresa de servicios públicos de Valledupar, en Dupar, pero el problema persiste. Bien grave, bien mal, yo tengo el estómago, que eso me ha mejor dicho, que eso es una sola revoltura, hay niños enfermos del olor aquí de esa cantarilla. Vamos a llamar a Dupar y no se presenta de las semanas pasadas, no sé qué pasa, dicen que no les toca a ellos. Y aquí hay niños, hay ancianos, y de verdad, pues que no soportamos el olor, entonces es una queja a la gente de Endupar, que por favor vengan a arreglar eso, necesitamos el camión, porque el daño es grave, nosotros reunimos plata entre todos los vecinos, pero no, el daño es de gran magnitud y se necesita es el camión. El famoso cantante Elber Díaz padece junto a sus vecinos por el vertimiento de aguas residuales, propio de su estilo y talento, el hermano del ya fallecido de Homedes Díaz, le envió un mensaje a Endupar. Hay en una forma especial, miren que hay aguas negras, y yo le pido a Endupar que venga a arreglar este problema. Comienza la información deportiva aquí en RTA Noticias, la tiene Eduardo Iván Retamoso Polo. Eduardo, buenas noches. Eduardo, ¿qué tal? Un saludo muy cordial para usted, para todos nuestros televidentes. Es un gusto estar acompañándolos en esta emisión de RTA Noticias. Bienvenidos todos a RTA Sports. Fue presentado de manera oficial como jugador del Sao Pablo, el colombiano James Rodríguez. En la mañana de este martes, James Rodríguez conoció a sus nuevos compañeros de Sao Pablo de Brasil. El volante colombiano completó su primera práctica y unas horas más tarde, fue presentado ante los medios de comunicación como refuerzo del tricolor. Cabe resaltar que tendrá un sueldo aproximado de 3.5 millones de euros al año. Esto sin contar los ingresos que recibe el futbolista por pagos de patrocinios y demás. Un salario bastante inferior al que percibía en Europa. Asimismo, llevará el dorsal número 19. Ya lo utilizó en Porto cuando estaba lanzando su carrera y en Everton, equipo en el que tuvo una buena primera temporada. Yo creo que el plan de todo esto es el club. No sé cómo lo vamos a hacer. Estoy preparado. Estaba entrenando, pero necesito ritmos de entrenamiento. Voy todos los días. Todavía falta un poco más. Fueron las palabras que dio en su presentación. El que no suma a tres puntos todavía en este segundo semestre del año es el Junior de Barranquilla. Ganaba un gol por cero ante el Atlético Bucaramanga y en la primera llegada que tuvo el equipo Leopardo. Empató el juego y finalmente culminó así. Un gol anotado después por Cariaco González fue anulado por el VAR. El Junior de Barranquilla, nada que sale del fondo de la tabla de posiciones de la Liga Betplay. El inicio del segundo semestre de este 2023 no ha sido nada fácil para el conjunto barranquillero, pues de los tres partidos por Liga ha sumado un solo punto de nueve posibles, producto del empate con Atlético Bucaramanga en el partido válido por la tercera fecha que se disputó el pasado lunes 31 de julio. Por su parte, los hinchas se desahogaron en las tribunas del Estadio Metropolitano lanzando cánticos contra el técnico Hernandario Gómez cuando éste se dirigía para el vestuario acompañado de su asistente Edgar El Páncer Carvajal. Sin embargo, la dirigencia del club barranquillero hizo oídos sordos a la petición de su hinchada y le dará por lo pronto un partido más de espera al cuerpo técnico que se comprometió a conseguir los resultados que aún no llegan en el arranque del segundo semestre. Será el sábado entonces la prueba final para que el bolillo Gómez defienda su proceso y logre calmar las aguas en su contra. El clásico costeño se disputará con el Unión Magdalena en Santa Marta desde las cuatro de la tarde. Hablándoles de la Liga Bet Play en este compromiso de Atlético Bucaramanga frente al Junior, el cuadro Bumangués no utilizó al delantero Misael Martínez Olivella que venía siendo titular en las dos primeras fechas en esta tercera jornada. No fue titular además, no tuvo minutos el delantero Vallenato. El que sí tuvo minutos en el empate del envigado ante Unión Magdalena 0 por 0 fue Juan Camilo Becerra Maya. El delantero valduparense fue titular, jugó los 90 minutos en este duelo que igualó envigado en sumados empates y una derrota en esta Liga 2-2023. Hablemos ahora del torneo de la primera C. Aquí en la ciudad de Valledupar se disputó un compromiso este domingo entre Internacional y San Francisco. Internacional que dirige el profesor Pablo Zuleta Álvarez derrotó dos goles por cero a San Francisco del profe Palle Rodríguez. En este aspecto hay que decir que Internacional ahora se convierte en el líder del grupo. Este grupo que es el grupo O, conformado por equipos como el conjunto de J.M. El Molino, ya nombrábamos a Internacional. También está Nápoles de Becerril, Sampdoria de Becerril, también está San Francisco que lo nombrábamos y Sultanes. Estos equipos son seis en total. ¿Por qué? Porque el equipo azul fue suspendido, formativo La Paz fue suspendido, Cóndor de Valledupar se retiró, además del equipo del banco. Cuatro equipos, dos suspendidos, dos retirados y quedaron seis equipos. De estos seis equipos, cuatro clasificarán a la siguiente fase. Uno de ellos fue ya el conjunto de Internacional, repetimos, dirigido por el profesor Pablo Zuleta, que este fin de semana le ganó 2 por 0 a Internacional. Ubaldo, todo en información deportiva, sigue usted con más noticias en RTA. Eduardo, muchas gracias por el resumen deportivo aquí en RTA Noticias. Continuamos con información electoral del Caribe colombiano. Diez son los candidatos a la alcaldía del municipio de Montería, capital del departamento de Córdoba. El departamento de Córdoba es uno de los territorios del Caribe colombiano en donde la política se vive con un gran fervor. Para las elecciones territoriales de octubre, ya están agitadas todas las campañas y sus simpatizantes. Para el caso de Montería, su capital, el número de candidatos que buscan ganarse a las elecciones del 29 de octubre llegó a 10. Quienes desean reemplazar al actual alcalde, Carlos Ordosgoitia Zanin, representan a diferentes partidos políticos y movimientos significativos de ciudadanos. Tras finalizar las inscripciones de candidatos el pasado 29 de julio, Diez son los aspirantes a la alcaldía de Montería, ciudad que cuenta con más de 523.000 habitantes, de los cuales el 28,3% es menor de 18 años. Los candidatos por la alcaldía de Montería en 2023 son José Ignacio Burgos, del Partido Demócrata Colombiano, Luis Fernando Ballesteros, del Movimiento Pacto Histórico, Freddy Sánchez Kerguerén, del Partido Alianza Verde, Elías Boada, del Partido Verde Oxíquelo, Liliana Yunes Luqueta, por el Partido Gente en Movimiento, Leonel Márquez Sáenz, del Partido Polo Democrático, Hugo Kerguelen García, por una coalición denominada Una Sola Montería, conformada por amigos cercanos del petrismo, Natalia López Fuentes, por el Movimiento Significativo de Ciudadanos Somos Capaces, Yalenis Mazón Esquivel, del Movimiento Político Fuerza Ciudadana, Luis Jiménez Espitia, del Partido Fuerza de la Paz. Para las elecciones de 2022, Montería contaba con un potencial de votantes de 374.979 ciudadanos, lo que equivalía al 28% del censo electoral de Córdoba. Esa cifra cambiará sustancialmente una vez termine el proceso de inscripción de cédulas. En las elecciones presidenciales de 2022, cuando fue elegido Gustavo Petro, en Montería votaron 194.809 ciudadanos, lo que equivale al 55.92% del potencial electoral de la capital cordobesa. ¿Qué será lo que estará preparando Silvestre Dangón? Los detalles se los voy a contar enseguida que regrese de comerciales aquí en RTA Noticias. Si no pudiste aprovechar nuestras ofertas en Fruber, te cuento. Extendimos nuestras promociones de días verdes. Y en agosto todos los días son días verdes, con descuentos de hasta el 20%, mucha referencia de frutas y verduras. Recuerda, en Mi Futuro y Don Campo todos los días son días verdes. Sí, solo hay una forma de que las cosas cambien. Y sucede cuando confiamos en nuestros instintos, perseguimos nuestros sueños, superamos fronteras, límites y miedos. Enfréntate a lo desconocido. Es hora de construir un nuevo futuro. Un día soñamos con llevar educación para todos. Hoy tenemos presencia en el 93% del país, Unión Europea y Estados Unidos. Somos Universidad Unad, educación virtual de alta calidad. Atrévete a innovar, emprender, transformar. Atrévete a más www.unad.edu.co Los sueños que nacen de la tierra, Trumon, nos hacen realidad. En Trumon tenemos un firme compromiso con el país, con las comunidades, con el medio ambiente y con nuestros empleados. Porque el futuro de Colombia lo tenemos muy presente. Aquí en el Colegio Confasesar, Rodolfo Campos Soto, el próximo 12 de agosto se llevará a cabo Expo Confasesar, la vitrina de todos. El evento contará con más de 100 emprendimientos, 60 expositores de salud y belleza y más de 50 productores del campo que harán parte de la iniciativa Canasta de Paz, liderada por la Superintendencia del Subsidio Familiar. Expo Confasesar, la vitrina de todos. Visita La Paz, a solo 10 minutos de Valledupar. Prueba las deliciosas almojábanas y conoce la tierra de los hermanos López y Jorge Oñate. Alcaldía de La Paz, somos todos. Martín Zuleta Mieles, alcalde. El Instituto Cardiovascular del Cesar nació en el corazón de Valledupar para salvar vidas en la región. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar. Juntos por el corazón del Valle. Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio. Gases del Caribe, estamos contigo. Tú soñaste con estas obras. Centro de Bienestar Animal, Ecoparque, Centro Sacúdete, Plaza de Atanques, Policía Metropolitana, Parque Blanco del Barrio Sicarare, Acueducto de Patillar, Parque Poncho Zuleta. El gobierno de Mello Castro marca hitos de ciudad. Mello Castro cumplió y si pudimos salir adelante. Vamos para adelante, vamos para adelante. Alcaldía de Valledupar. Siempre adelante. Señor Jaime, ¿qué me recomienda para la calidad del cabello, para las uñas, delines, para la piel? Bueno, querida amiga, aquí en la Tienda Naturista donde Jaime tenemos este producto que es colágeno hidrolizado con 10.000 miligramos de colágeno hidrolizado por porción. Le sirve para uñas, piel y cabello, pero también ayuda en las articulaciones y los huesos. Es un producto completamente natural. Se toma una porción diaria de colágeno hidrolizado y usted rejuvenece y queda más bella de lo que está. Aducesar trabaja diariamente por el fortalecimiento de la educación pública, preparando a las nuevas generaciones de cesarenses. Gracias a nuestros docentes. Aducesar, vela por la defensa de los docentes. Cansado de no tener en qué transportarse, a Supergiro Cesar llega el promocional Gira y Gana. Con solo enviar giros nacionales, podrás ganarte una de las tres espectaculares motos NIO NX 110 TBS. Depositando las tirillas en los buzones que encontrarás en los puntos de Supergiros. Válido desde el 20 de mayo al 31 de julio de 2023. Sistema Cardenal presenta las emisoras del Sistema Cardenal en las bandas AM y FM. Ubicadas en cada una de las capitales y ciudades intermedias de los departamentos de nuestra costa. Con nuestras frecuencias, cubrimos la ruta sentimental de los compositores de la música vallenata. Nuestra señal la pueden recibir los oyentes en cualquier lugar del mundo para las aplicaciones de Tunein Radio y Radio Garden. Sistema Cardenal Seguimos en nuestra conexión regional informativa. Vamos al departamento de La Guajira porque allí también hay reportes de candidatos inscritos a la alcaldía del distrito de Río Hacha. Un total de ocho candidatos, entre ellos seis hombres y dos mujeres, inscribieron en la alcaldía de Río Hacha, La Guajira, aspirando hacia el primer cargo público de la capital del departamento. Ante la Registraduría del Estado Civil de la ciudad, inscribieron sus nombres con el fin de quedarse con el despacho en el que reemplazarán al actual mandatario José Ramiro Bermúdez. Los candidatos son José Durán, avalado por el partido de la UICU, avalado por tres partidos, Alianza Social Independiente, Cambio Radical y Nuevo Liberalismo. El médico Miguel Ángel Pérez, quien además fue exgerente del Hospital de Río Hacha, Nuestra Señora de los Remedios, por el Movimiento de Salvación Nacional. Heriberto Ibarra, odontólogo y exdiputado por el partido MAIS, ADA, Polo, Mira, Unión Patriótica y la Fuerza de la Paz. Ronald Gómez cumplió con su proceso de inscripción respaldado por el partido Fuerza Ciudadana. Adicionalmente, el exalcalde de Río Hacha, Juan Carlos Suaza, plasmó su nombre en la registraduría por el partido Verde Oxígeno. El médico Genaro Redondo fue el único que se convirtió en candidato oficial por firmas. Es a notar que entre los candidatos que buscarán quedarse con la alcaldía, se encuentran dos mujeres, entre ellas Karen Gómez, por el partido Independientes, que inscribió su campaña el 26 de julio, y Juana Cordero, avalada por el partido Dignidad y Compromiso. Más Rápido Motos, la empresa que llegó a Bayupar durante el Festival Vallenato, y que está entregando motocicletas a conductores de este departamento, de este municipio, está requiriendo la presencia de más conductores que reciban su moto inmediatamente. Información comercial aquí en RTA Noticias. Con el propósito de tener más cercanía con sus clientes, la empresa Más Rápido Motos desarrollará el viernes 4 de agosto una actividad en su sede ubicada en la calle 7, número 19 A204 en la ciudad de Valledupar. Más Rápido Motos es una empresa que opera en varias ciudades del país, como Medellín, Sincelejo Montería y la capital del departamento del Cesar. El evento tendrá lugar en la sede de Más Rápido Motos, ubicada en el barrio Los Músicos de Valledupar, y los interesados podrán adquirir su vehículo de manera más fácil. Queremos invitarlos a la empresa Más Rápido Motos para que se acerquen y conozcan los beneficios que como empresa les brindamos. El día viernes, en la jornada de la mañana, estaremos en la parte externa de la empresa, dándole a conocer los requisitos al personal. Es un proceso que hacemos internamente, lo hacemos vía WhatsApp, pero en esta ocasión queremos hacerlo en la parte de afuera de las instalaciones. Entonces, están todos cordialmente invitados para que se acerquen. No importa si de pronto el conductor interesado está reportado ante data crédito. Reiteramos nuevamente que no manejamos queudor en este caso. Entonces, están todos cordialmente invitados a partir de las 8 de la mañana del día viernes. Con arma de fuego fue asesinado un hombre en el corregimiento de La Loma, en el departamento del Cesar. Este corregimiento pertenece al municipio de El Paso. En horas de la noche del lunes 31 de julio, fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre del que aún se desconoce la identidad en el corregimiento La Loma de Calenturas, jurisdicción del municipio de El Paso, Cesar. El hoyo chizo de aproximadamente 35 años de edad fue encontrado en inmediaciones de la planta de tratamiento de agua potable en el sector mencionado. Las primeras informaciones señalan que el hombre, que vestía de suéter color amarillo y pantalón oscuro, presentó dos heridas por impacto de arma de fuego. Hasta el momento, se desconocen los móviles y autores de este hecho de sangre. Por lo anterior, personal del CTI realizó la inspección técnica al cadáver, trasladándolo hasta Medicina Legal, donde le realizarán la necropsia de rigor. Este primero de agosto, sus familiares y amigos recordaron el natalicio de la cacica Consuelo Araujo Noguera, una mujer que fue ministra de Educación, periodista, escritora, fundadora del Festival de la Leyenda Vallenata, además un ícono de nuestra ciudad. Aquí está la información sobre la conmemoración de su natalicio. Todos los primeros de agosto es recordada Consuelo Araujo Noguera, la cacica, quien se caracterizaba por ser una mujer visionaria y emprendedora, una de las fundadoras del Festival Vallenato. Hoy se conmemora su natalicio número 83. La cacica no solo se caracterizó como una de las máximas gestoras del folclor vallenato, sino que también dejó un libro histórico de la ciudad de Valledupar, que lleva por nombre Vallenatología, de los cuales, en el año 2002, un año después de su muerte, salen a la luz dos ediciones de sus libros. La fundación del Festival de la Leyenda Vallenata hizo un homenaje a Araujo, con un video y un mensaje en sus redes sociales recordando el natalicio de la máxima gestora. Consuelo fue una mujer extraordinaria, con actitudes muy adelantadas para la época que la enmarcaron, por siempre como una de las principales gestoras culturales del país. La exministra de Cultura murió el sábado 29 de septiembre en la Sierra Nevada de Santa Marta, mientras se encontraba en poder de un grupo de guerrilleros de las FARC, que la privó de la libertad el 24 de septiembre del año 2001. Debido a esto, su hijo Rodolfo Molina Araujo tomó las riendas, siendo actualmente el presidente del Festival de la Leyenda Vallenata. Aquí en el Cesar hay una alta tasa de inscritos a alcaldías municipales y a la gobernación del Cesar. ¿Qué opinan los ciudadanos? Salimos a las calles a preguntarle sobre esta cantidad de candidatos, lo que muchos han llamado la candidatitis. Bueno, normalmente, bien, cada quien tiene derecho, todo es democrático, de aspirar a cualquier curul, consejo, asamblea, alcaldía, gobernación. Bueno, hay unas que son idóneas para el cargo, por lo menos en la alcaldía me parece idóneo, idóneo, y es una persona que Valledupar lo necesita, el doctor Cristian José Moreno. Me parece excelente candidato para alcaldía. Igual, pues, no sé, cada quien tendrá su opinión. El pluralismo es muy bueno, la verdad, pero todo depende también de qué es lo que vienen a exponer, o sea, qué es lo que van a... ¿Cuál es su plan de trabajo? ¿Qué es lo que van a programar para mejorar esto, tanto de la parte departamental como también la parte local, municipal? Porque esto hay que mejorar. Si los 9 y 12 son muy buenos, bienvenidos, pero si son malos, váyanse todos, la verdad. Bueno, la verdad, es una contienda muy buena, que se presente, que tengan buenos proyectos para Valledupar, y el más opcionado para mí sería Ernesto Orozco. Claro, sí, tiene un buen... me parece que tiene un buen... ¿Cómo te diera yo? Una buena línea. Una buena línea, un buen proyecto para la ciudad de Valledupar en este momento. El municipio necesita muchas cosas, pero ellos vienen con un poco de promesas que están lejos de cumplir. Hay demasiados candidatos, así es más difícil, ¿cierto? Como que estudiar al uno, estudiar al otro. La verdad es que yo no tengo ninguno. No voy a votar por ninguno, porque ninguno me llamó la atención. Voy a seguir viendo los que ya he visto por ahí, para ver si hay alguno por quien, por lo menos que uno conozca su proyecto proveídico, al menos su forma de ser. Se celebra la Semana de la Lactancia Materna a nivel nacional, y aquí en Valledupar también las entidades de salud se han vinculado a esta celebración. La Clínica Médicos de Alta Complejidad del Caribe en Valledupar celebrará la Semana de la Lactancia Materna desde este martes primero y hasta el próximo 7 de agosto, con diferentes actividades que se llevarán a cabo en las instalaciones del centro asistencial. Vamos a estar capacitando a las mamitas que tenemos acá hospitalizadas, incluso con sus pequeños, vamos a derribar mitos sobre la lactancia materna, vamos a enseñarles técnicas de lactancia, técnicas de relactación, y todo lo que se va a hablar en estos días va a estar aportado por nuestros profesionales de la salud. La leche materna es el mejor alimento que puede recibir un recién nacido. Esto lo certifica Sara González, nutricionista, dietista, que se desempeña como coordinadora de nutrición de la Clínica de Alta Complejidad del Caribe. La lactancia materna es el mejor alimento que puede recibir un recién nacido. Va a promover el desarrollo cognitivo del pequeño, va a favorecer el sistema inmune, va a prevenir muchísimas enfermedades, además va a favorecer todo su sistema digestivo, evitando cólicos en los bebés. Durante estos días se desarrollarán capacitaciones a las mamitas gestantes y lactantes para enseñarles técnicas que deben tener en cuenta al momento de alimentar a sus hijos con la leche materna. Lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida del bebé y luego de esto complementarla hasta los dos años de vida. Esto va a ser más económico para el hogar, va a favorecer que la madre también disminuya de peso luego del embarazo. En esto también va a mejorar el vínculo psicoafectivo que va a tener con su bebé y va a revisar que definitivamente la lactancia materna es el mejor alimento que un bebé puede recibir. Talleres y capacitaciones a cargo de profesionales en la materia se estarán realizando en el marco de la celebración de la Semana de la Lactancia Materna en la Clínica Médicos de Alta Complejidad. Otro adulto mayor en el departamento del César, esta vez un hombre de 94 años, decidió quitarse la vida. En horas de la madrugada de este martes 1 de agosto fue encontrado el cuerpo sin vida de un adulto mayor identificado como Tulio Wilches Mercado, de 94 años de edad, al interior de su vivienda. El hombre habría tomado la fatal decisión de acabar con su vida mediante la modalidad de ahorcamiento en hechos registrados en la carrera 24 con calle 10, Agustín Codas y César. Según los primeros reportes, el adulto fue encontrado por una nieta que ingresó hasta la propiedad encontrándose con esta lamentable escena. Se conoció que el hoy fallecido padecía de una enfermedad, sin embargo, las autoridades investigan los motivos por el cual tomó la decisión de atentar contra su humanidad. Las autoridades realizaron la inspección técnica y levantamiento del cadáver que fue trasladado hasta las instalaciones de medicina legal para la necropsia de rigor. Comenzamos la información del entretenimiento aquí en RTA Noticias. Silvestre Dangón siempre es noticia. ¿Y estará preparando un nuevo álbum? ¿Qué está pasando en el mundo de Silvestre? Se los contamos aquí en RTA Noticias. El intérprete de música vallenata Silvestre Dangón, por medio de su red social de Instagram, hizo una historia que ha dejado a muchos con la intriga de qué está tramando el artista y de hecho un cambio total con su nuevo look. Silvestre es muy conocido por ser un artista dispuesto a cosas nuevas. ¿Se tratará de un nuevo álbum? Hace pocos días el artista sostuvo un en vivo con el caballero del vallenato, Peter Manjarres, quien le pidió que volviera, que ya hacía falta. Te hace falta, compadre, te hace falta, a mí se me paran los pelitos diciendo, usted hace falta porque usted es pilar, usted es pilar en esto y ustedes tienen algo que no tienen, ocho barditas con todo respeto que se merecen, la pasión, usted le pone esto, compadre, usted le pone viaje a esta vaina. Los seguidores y colegas están a la expectativa de que trama el urumitero, después de que su nuevo proyecto, el restaurante El Rubí, también es un éxito. Silvestre Dangón está alejado de los escenarios desde el mes de enero del 2023. La icónica cantante Madonna ha salido de UCI y ha emitido un comunicado sobre su situación de salud. La artista Madonna, quien se encontraba internada por una fuerte bacteria, emitió un comunicado por medio de sus redes sociales, dando gracias por la energía positiva de cada uno de sus seguidores, quienes siempre le dejaron un mensaje de apoyo, pero así también estuvo presente en el concierto de Beyoncé el pasado lunes 31 de julio, donde disfrutaron de su presencia. La intérprete expresó que su primer pensamiento fueron sus hijos, pero el segundo fue que no quería decepcionar a nadie, debido a que la artista tenía una gira programada para el 15 de julio en los países Estados Unidos. Canadá, México, Londres, Bélgica, Dinamarca, Suecia, España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Berlín y Países Bajos. La cantante estuvo en cuidados intensivos el pasado 28 de junio por una infección bacteriana, la cual ya se encuentra sana y salva, tomándose los días de descanso para poder volver y cumplirle a sus seguidores, disfrutando de conciertos como el de Beyoncé, quien no la dejó pasar desapercibida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!